El problema del secador fue que no corre el tiempo programado, de hecho aparece el reloj en rojo, aunque le demos Start no inicia, entonces nos manda una alarma de temperatura baja. Cuando nos vamos a la opción de las alarmas, nos aparece que está en menos 20 la temperatura de alarma baja. Pero aquí debe ser positivo, una vez que le ponemos positivo, entonces nos vamos a la pantalla principal y ya aparece en azul, lo cual indica que ya está transcurriendo el tiempo y ahí ya transcurrió a 119, ese era el problema del secador, alguien le movió.